La NASA dio a conocer que el 2017 fue el segundo año más caluroso de la historia. Desde que se empezó a llevar registro en 1880, un resultado que sorprendió incluso a los científicos, que esperaban que las temperaturas promedio disminuyeran en comparación con años recientes. Acuerdos internacionales, como los suscritos en el Acuerdo de París, pretenden revertir el evidente efecto de la actividad humana en el deterioro de los ecosistemas. Sin embargo, en la región latinoamericana aún se debate cuál es el papel y la dirección que se debe de tomar sin abandonar la búsqueda por el desarrollo industrial. Veamos las conclusiones alcanzadas en la cuarta reunión anual de socios de la iniciativa 20x20 en Perú. Los países latinoamericanos tienen el desafío de detener la deforestación a fin de evitar degradar las tierras e implementar una agricultura que desarrolle la silvicultura y la forestería. Esta fue una de las propuestas que emergieron de la cuarta reunión anual de socios de la iniciativa 20x20, en la que participaron ministros y representantes de 19 países de la región en la capital peruana. Como sociedad civil, por ejemplo, no botar basuras en los ríos, tratar de reciclar, tratar de no usar cosas plásticas, ya, porque es que no solamente estamos hablando de degradación de paisajes, sino que también estamos hablando de cambio climático al mismo tiempo, ¿no? Las emisiones se han vuelto ya muy altas, entonces yo creo que todos podemos aportar con cualquier cosa que uno haga. La reunión propone la priorización de tierras degradadas como condición para alcanzar un desarrollo sostenible, beneficiando a las poblaciones rurales. Lo que urge es una educación constante para que la población se dé cuenta del daño que está causando al ambiente, ¿verdad? Y la urgencia de la recuperación de los bosques, como el cuidado también de los mantos friáticos. En términos generales, la iniciativa 20x20 creada durante la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrolló en Perú en 2014, tiene como meta la recuperación de un estimado de 20 millones de hectáreas afectadas hasta 2020, con una inversión proyectada de 2.000 millones de dólares. En la cita participaron ministros de Agricultura y del Ambiente de Argentina, Colombia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay y Perú. Los otros países lo hicieron a nivel de viceministros o enviados especiales. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.